Hoy presentamos ya a la estampa santiaguera, señor de Uruguay, Marcelino Soto, marco musical, super y confundible del Perú, tenga las palmas, Santiago Taita Shanti. ¡Gracias! 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 Lleguera, señor de Monobay, a nuestra virgencita de la Mercedes. Lleguera, señor de Monobay. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!